Y nos ubicamos ahora en Tigre, en donde el Intendente Sergio Massa asiste a los afectados por las inundaciones que provocó la sudestada. Desde el año 2000 no teníamos una marea, una sudestada de estas características, pero bueno, digamos, con preocupación, trabajando con 60 vehículos, con más de 230 personas en este momento en la calle, tratando de asistir en este momento y siguiendo con atención y, digamos, calculando que a partir de ahora se ha estabilizado y empezaría a bajar. Las zonas más afectadas son la zona que se conoce en Tigre Centro como Garrote y Carupá, la zona de Arrincón, sobre todo el Arcado y la Costilla, la zona de los Tábanos, que son algunos barrios dentro de lo que es el tejido de Tigre y Arrincón. Y después, bueno, obviamente la zona de Arrincón en sí misma, las dos que tienen más cercanía con lo que es la cuenca de desembocadura del río La Plata, la zona del Delta. Obviamente la zona turística, la isla. Por ahora, por suerte, solamente con 60 evacuados, 35 ya en el centro y 25 en proceso de traslado, con los camiones, las ambulancias y los móviles del centro de operaciones recorriendo el distrito y desde mañana a remangarse para tratar de limpiar, para tratar de sostener, para tratar de ayudar a las familias que hayan sufrido pérdida y para tratar de iniciar el proceso de recuperación. El agua empezó a brotar por atrás y por las paredes y empezó a ganar terreno desde atrás para adelante, no tanto por delante del local, sino por atrás. Y bueno, tuvimos que, es una heladería, levantar las conservadoras, los muebles, todo, para tratar de no perder nada, porque había aproximadamente 10 centímetros, 15 de agua adentro. Y ahora no queda otra, sí, esperar que baje el agua y limpiar, limpiar todo para mañana empezar de nuevo el trabajo como todos los días. Bueno, si Dios quiere, nunca mejor dicho, mañana a la mañana, o hoy a la mañana, ya vamos a estar, después de las 6, 7 de la mañana, vamos a estar con el río volviendo a alturas dentro de lo razonable, así que a media mañana vamos a estar, si Dios quiere, con absoluta normalidad en términos de transitabilidad, más allá de que después empiece el operativo de limpieza y el operativo de censo del municipio para ver las familias afectadas, ¿no? ¡Gracias!